¿Qué es el Dr. José Concha? Y fui convocado durante el año 2010 por la Organización Panamericana de la Salud para constituir y formar parte de un grupo de trabajo de nivel regional, cuyo propósito fundamental es invitarnos a diseñar e implementar un marco regional de competencias esenciales para la salud pública, dirigido a los recursos humanos que se desempeñan en el sector salud. A mí me correspondió conducir y liderar en Chile un grupo de profesionales que desde la academia, por un lado, y desde la gestión de los servicios de salud, por otro lado, fuimos construyendo, diseñando en conjunto todos los componentes sobre la base de una metodología establecida por la Organización Panamericana de la Salud en el dominio denominado Equidad en el Acceso y Calidad de los Servicios de Salud. Allí nos hicimos cargo, en primer lugar, de las definiciones de política en el marco regional que la organización ha dado en materia de equidad, de calidad y de acceso. Equidad entendida como la posibilidad de que la población cuente en la medida que la necesite con servicios de la manera más expedita y accesible y que aporte a esos servicios en la medida de sus posibilidades y de sus recursos. Calidad entendida como la posibilidad de otorgar servicios en el mejor y más alto estándar de seguridad para el control de los riesgos necesarios inherentes a todo proceso de prestación de servicios y acceso, por cierto, a una atención que brinde oportunidad, que sea continua en el tiempo y en las necesidades que la población tiene en materia de su asistencia técnica, pero por sobre todas las cosas, una atención digna y amable para el ciudadano, la persona, la población y su familia. En ese marco de definiciones estratégicas que constituyen el referente conceptual que la organización nos da para este dominio, trabajamos en el diseño de ocho competencias, ocho competencias esenciales que constituyen un menú que está a disposición de los equipos regionales, de los equipos provinciales, de los equipos locales de salud, para ir construyendo a partir de estas definiciones marcos una ruta, un camino que permita hacer más justa, más equitativa, más accesible la atención a la población. Hicimos un ejercicio de validación en el ámbito de lo académico, hicimos un ejercicio de diseño y validación en el ámbito de la gestión en el servicio de la atención a la población. Y nos pusimos en los distintos escenarios de quien toma decisiones, desde el nivel más amplio nacional al nivel más operativo local, para ir validando si estos conceptos, si estas ideas efectivamente constituyen el sentido final del quehacer en materia de salud, el del quehacer específicamente en materia de salud pública y que refleje adecuadamente estos principios de equidad, estos principios de acceso universal y estos principios de calidad en el otorgamiento de los servicios a la población. Creemos que aquí hay una tarea que nos convoca a todos, no solamente a los que hemos formado parte de esta primera etapa en el diseño de una carta de navegación, en competencias esenciales, en materia de salud pública. Nos convoca a todos para ir enriqueciendo sus contenidos, para ir perfeccionando las prácticas, para ir mejorando y contribuyendo a cerrar las brechas con herramientas de capacitación que sean aplicables a la realidad que cada país cuenta, tiene y dispone. No es una oferta para aplicar directamente a cada país, sino más bien para provocar la conversación, su aplicación, su adaptabilidad de acuerdo a las realidades y circunstancias, contextos que cada uno de nuestros países en la región tiene y debe enfrentar. Muchas gracias.